Quiero decirle algo, que hay un pan, me refiero que es americana, que se llama pan camarón Pero no tiene camarón ni adentro Porque tiene jabón y queso Pásame un pan de eso, al favor Toma, lo que cuesta son 35, 30 pesos que cuesta 30 30 pesos, ya ustedes saben, un pan cuesta 5, me imagino que son 10 de jabón y 10 de queso ¿Qué hay ahí? El único pan en forma de camarón, pero que no es de camarón Ya ustedes saben al que viene el nombre, que es un pan camarón Hay que darle a esto, si no, no se acelera mañana Que traguen y tú disfrutas Entonces, los pan camarón de antes son mejores? Claro Dime por qué Tienen más calidad, pero esto es lo que estamos comiendo ahora Esta es la repetería, pero la repetería madura que es el pan es el 4 40 Si señora Muere del pan camarón Muere del pan camarón Muere del pan camarón